No importa, vamos Listo, ya llegamos Hoy es martes 20 De septiembre de 2016 Vámonos, adiós 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 Yo te digo Ahora si el dedo Listo Adiós Tu dedo ¡Gracias! Camínenle, flojos Camínenle 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 Saluda Camínenle 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 Técnica ¿Te quieres formar para la foto? ¿Qué hora es? Ahorita regresamos ¿Así es? Vamos al de Toy Story Vamos al de Toy Story, ahorita nos vemos allá Adiós ¡Gracias, Sebastián! ¡Pasa la carriola! ¡Pasa la carriola! I am here under the authority of General Hux You are here under the authority of me ¡Pasa la carriola! Primer juego del día ¡Gracias! Toy Story Mania ¡Champ! ¡Monten los lentes! ¡Toy Story Mania! ¡Les vamos a ganar! ¡Les vamos a ganar! ¡Les vamos a ganar ojo! ¡Miradé! Pero este se mueve solo creo A ver, asómate El champ también está bien emocionado ¿Sabes en cuántas manos ha pasado eso? ¡Vamos a ganar ojo! ¡Vamos a ganar ojo! ¡Monten los lentes! ¡Adiós! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar ojo! ¡Hey, howdy! ¡Hey! Bienvenido a una Swart practice game Jens, lo voy a hacer Mira ¿Viste? Era un bombsite practica ahí, kungo kungo, kungo Jálale, 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 suéltalo, suéltalo. Andá, dale, sí, mira, dale, sí, mira. Muévelo, muévelo. Dispala, dispara. Jálalo, jálalo. Jálale, jálale, aján, dár. Dijíjame, míjame. Jálale, jálale, jálale. Jálale, jálale, aján. ¡Gracias! ¡Vuelte Sebastián! ¡Vuelte! ¡Hola! Están en la cama de Andy Voltea Santiago Sofi ¡Vuelte Sebastián! ¡Un abrazo! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Pónganse para la foto con Woody vos, Sofi! Es Jake Pues traen la espada de pirata Uno, uno, y después los tres, ¿vale? Dios de cohello, ¿qué soy yo? Hello Aquí es Kylo Ren Queremos conocer a Kylo Ren Kylo Ren, ¿qué? ¿Los disfruten? Aquí todos disfruten Gracias Kylo Ren ¿Es para Kylo Ren? ¿Es para Kylo Ren? ¿Es para Chewbacca? ¿Es para Kylo Ren? Ok, gracias Hola, ¿es para Kylo Ren? ¿Es para Kylo Ren? Gracias Gracias ¿Es para que no hay autógrafos? ¿No? No hay autógrafos Ok, gracias No hay autógrafos No hay autógrafos, ¿eh? No No Porque es malo Pero nada más nos tomamos una foto, ¿sale? Ya te tomamos una foto No hay autógrafos No hay autógrafos, ¿eh? Ya la prendiste No, manches ¿Y si se arranca? No sé qué A ver ¿No sientes como que están como en la película? Como que están adentro de la nave de la película ¿Es para Kylo Ren? No hay autógrafos No hay autógrafos Pásale, pásale ¿Dónde puedo dejar esto? A la otra parte Oh, gracias Gracias Están detenidos No Están bien para proteger la resistencia La primera orden fue bienvenida Para evitar confusión Que se abrió sus opciones Son, a los primeros Por su pl coraje Por su принципе All O Buen Bueno 우나 ¡Gracias! 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 ¡Marina! ¡Ajuma! ¡Ajuma! ¿Ya puede ser desde el teléfono? ¡Ah no! Se quiere ir a los kioscos Ah no, no se puede, yo me peté a ti ¿Vamos? Creo que aquí ir a los kioscos, entonces vamos a estar Como que tú te agachas un poco Hola, hola ¿Qué? Ah no, ahorita Ok Agarra los ventes ¿Qué? Hola ¿Cuántos están aquí? Cuatro Cuatro, asegúrate que todos graban de las kioscos Están en la ruta número 2 Gracias ¿Dónde? ¿En la ruta? Sí, no Lente Lente Aquí hay los ojos Ah, están padres estos lentes Ojos Lo logramos We get it We get it ¿Quién va a pilotear la nave? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú también? Perfecto Yo contigo Vamos por los cuatro juntos Ok 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 Gracias ¿Están listos? ¿Tú? ¿Tú? You must to be You must be the talented young Jedi O ¿No corresponde? No Es al revés Ok ía ítame A ver, niños. Bájense, niños. Vamos, cerca. Quita un poquito tu brazo, amor. Bueno, todo tu cuerpecito. A ver, déjen a Sophie sola. Sophie sola. Ahora ustedes dos, niños. Ey, ey, Sebastián, Sebastián. Listo. Sebastián, ven, rápido. Ustedes dos, vente. Vente a vos. Cheeys. Thank you. Allá. Pónganse ahí con él. Niños, pónganse para la foto. Sebastián. Listo. Thank you. Bye. Bye. Me hace que este güey es amigo del Pluto. ¿Me presta tu lápiz? ¿Me prestes tu lápiz? ¿Quién es este ojo? ¿Por qué no escribes con tu lápiz? Hola, da un abrazo. Sebastián, va primero tu hermano. Topi, voltea. Topi, voltea. Topi, voltea. Topi, voltea. Topi, voltea. Sebastián. Sebastián. Ahí, ponte. Otra vez, por favor. Otra vez. 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 As a courtesy to our guests and visiting royalty, please make sure you all the way over to accommodate everyone. The show begins in just a few moments. ¿Cómo te llamas, señor? Me llamo Israel Valverde. Está muy cerca la cámara, creo, señor. ¿En dónde vive? En México, señor. ¿Cuál es su apellido? Valverde. ¿Cuál es su segundo apellido? Paz. ¿En dónde vivía antes? En Hidalgo, señor. ¿Cuál marca? Pregúntame cosas del parque. ¿Qué marca es su coche? Es un Mini Cooper, señor. ¿La camioneta? Es una GMC, señor. ¿Se está divertiendo en el parque? No, está padrísimo, señor. Muchas gracias. ¿Se suben muchos juegos? Pues hasta ahorita sí, señor. A muchos. ¿Y ahorita qué va a hacer? Vamos a ver un show de Frozen, señor. Ok. Adiós. Bye. Bye. Ladies and gentlemen, boys and girls, all people of the Kingdom of Hollywood Land, please welcome, Her Majesty, the Queen of Arendelle. Oh, hello. You're already here. Oh, I mean, it's wonderful. I mean, um, um, hello, citizens of the kingdom of Hollywoodland. My name is Anna. Oh, I mean, Princess Anna. And you're here to, well, hear the story of my sister, the Queen of Arindel. Oh. Cold never bothered me anyway. So, it's really wonderful. You have all made the kingdom of Ariel very proud. Thank you so much for coming. Great job, everyone. Bye. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!